Iniciando emisión, iniciando emisión, está un poquitín lento. Ahí está, listo. Bueno, buenas tardes en Perú porque ya es una de la tarde en Perú, ya se cambió el horario, acá son las 7 y 5, ya son 6 horas de diferencia que tenemos Perú con Alemania, con México es lo mismo, con Argentina son 4 horas y así sucedidamente. Así que muchas gracias por estar acá. ¿Quién es la primera? Gracias, qué linda. Holanda, que esté en Holanda. Holanda, bonita, wow. Alex Reuter, gracias. Oh, le he dado mi like, gracias. Muchas gracias. Mar, hola, hola. Pensé que era holandés. ¿Qué puse yo? ¿Qué puse, qué puse? ¿Qué puse, qué puse? ¿No era holandés? Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Qué título le he puesto? No le he puesto holandés, puse latino y holandés. ¿Qué le puse? Ya no puedo, ya no puedo dar marcha atrás, lo puedo borrar después. Dice, latina y alemán. Ah, ya, lo voy a tener que cambiar, tengo la mente de él. Gracias, gracias, Mar. Ahora lo voy a cambiar, pero ahorita ya no puedo. Ya no puedo porque ya estoy acá, tendría que cerrar todo, pero gracias, lo voy a anotar. Alemán, se me sale el alemán. Gracias. Gracias. Ah, ¿quieres saber cómo pasan las historias de alemanas, alemanes con latinas? Gracias, después de tanto tiempo aquí andamos. Guapísima, mamá. Gracias, Lupita. Luz Melende. Hola, Cristina. Saludos al bebé. Ahí el bebé ha tenido un evento. Pero bueno, yo les voy a contar la historia y después, porque de verdad yo tengo mucho temor por el tema del internet que se me había cortado. Si ya les conté la historia, pasa a la media hora. Si da superchat, termino a la media hora contando lo que ella me ha escrito acá. Pero, ¿cómo fue el tema? Ella me pidió una consulta y, bueno, muy considerada. Yo me doy cuenta que hay gente que sí sabe apreciar el tiempo y el trabajo de una persona. Porque acá, de verdad, yo estoy dando mi tiempo, mi sabiduría, todos los años que ya tengo acá. Conozco un holandés muy de cerca que es Mar. Conozco cómo piensan y la gente que me paga por una consulta, yo le agradezco muchísimo. Esa plata en realidad es representativa porque yo no la uso. Ustedes saben, yo la envío, la regalo, no la uso. Pero es una forma de ser considerados por el tiempo y eso dice mucho de la persona. Yo no voy a dar nombres porque no acostumbro a hacerlo, pero les puedo dar pequeñas pistas para que sepan cuáles son las personas que tienen mucho respeto por el tiempo. Esta es una chica que ha estudiado en Australia. Tiene máster. Es abogada. Tiene una buena posición intelectual, económica. Ustedes saben, la plata va y viene. Y solita, antes, que yo ni siquiera había visto el depósito y me dice quiero una consulta contigo. Le digo, ya, perfecto, no hay problema. En ningún momento yo le dije, ya, a ver, ¿cómo es? Nada. Y me dice, ya te deposité. Y lo mejor de todo, lo más importante, no por el dinero, sino por la actitud, que me pagó más de lo que debía de ser. Eso te dice muchísimo de la persona. Entonces, una persona correcta, considerada, considerada y que de alguna forma está invirtiendo porque sabe que le van a dar un buen consejo. Ayer hicimos la consulta. Yo también le regalé un poquito más de tiempo y le consulté si podía hablarlo porque me pareció muy, muy interesante esta historia de diferentes culturas, de diferentes personas porque nadie es igual al otro. Por más que digan que todos somos iguales, lamentablemente no somos iguales. Por más que digan para Dios todos somos iguales, no somos iguales. Cada uno tiene una forma de pensar, cada una forma de, no sé, de haber estudiado o no estudiado y de superarse en la vida. Lo aclaro para que más o menos tengan una idea. La mayoría de las personas que están acá son personas muy, muy cultas, muy educadas, que me siguen siempre, que son muy fijas en su forma de pensar, no son cambiantes y les gustan estos temas. Voy a saludar y ahorita empiezo. Hola, 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 hola Cristina. Dice latina y alemán. Lo voy a cambiar. Lupita, después de tanto tiempo. Hola Cristina, saludos al bebé. El bebé está descansando. Ayer tuvo un evento muy fuerte, muy fuerte y está muy cansado. Gracias a Alejandra, a Tomi, a Ana Patala. Hola a todos. Empiezo. Entonces ella me cuenta como todas las personas que buscan pareja en internet, que haya tenido varias velitas, porque es así. Tienes que tener la opción de buscar a muchas personas, porque eso es, son velitas. Porque todavía no hay nada fijo hasta que ya haya una relación en la cual o se hayan casado o sean novios. Ahí ya no puedes tener velitas. Ahí ya las velitas las apagas todas. Ya no puedes tener velitas. Pero mientras que estás en la búsqueda, tienes todo el derecho de seguir en el sistema y todo. Entonces ella me dice que hay dos páginas que son muy interesantes. Yo quizá la haya escuchado, pero la verdad no le tomo en cuenta. Se llama OKCupid. Ella dice que es un poco difícil de ingresar. Entonces yo me he dado cuenta cuando las páginas son un poco difíciles de ingresar, es mejor porque son gratis. Si son muy, muy fáciles de ingresar, entra todo el mundo. Entra todo el mundo. Como siempre digo yo, ratón, pericote y gato. Entonces cuando son difíciles, la gente se aburre. Entonces el que sí quiere en realidad va a ser perseverante y ver la forma de entrar a esa página. Así que se llama OKCupid y se llama Latin American Cupid, que es más conocida. Ella estuvo con tres velitas. De esas tres velitas, lamentablemente vino en la época del COVID y se malogró todo. Muchísimas relaciones no se llegaron a finalizar porque, bueno, nadie pensó. Todo el mundo decía 15 días, 15 días, 15 días y fueron dos años. Ahora ya estamos casi entrando al tercer año y todavía hay gente que se pone mascarilla, todavía hay gente que tiene temor a viajar porque el virus todavía no se ha ido, por más que hayan vacunas. Entonces, ¿cómo es la historia? Ella empezó primero con un danés. Dos años escribiéndose con el danés. El danés con el tema del virus se aburrió, se desapareció y ahí quedó todo. Pero ¿ustedes saben lo que son? Dos años. Dos años perdidos. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucho ojo, porque yo pienso, máximo, yo siempre lo digo, son seis meses, más de seis meses y ya no puedes. Ya tienes que concretizar. De ahí conoció un holandés y, como siempre digo yo, no hay dos personas iguales en el mundo, ese holandés era un poquito picarón, ¿no? Que quería fotos, un poquito, como decimos nosotros en Latinoamérica, lanza. Entonces, ella lo tuvo ahí por si acaso, ¿no? Porque a veces puede ser lanza, pero quizá, no sé, hay que tratarlo, no se puede juzgar a una persona. Y de ahí conoció a este holandés del que yo voy a hablar. Lo conoció a él y hicieron un trato, como yo siempre digo, para no estar que te chatea, que te pone, que te escribe, que tú puedes escuchar, que te... Yo siempre lo he dicho. Cuando yo ya conocí a Peter y Peter fue a Perú y después nos separamos porque nos separamos, porque él vivía en Alemania y yo vivía en Perú, yo tuve un acuerdo con él de hablar todos los días a las cinco de la tarde y hablaba máximo 30 minutos para no aburrirme. Y en 30 minutos diarios vas haciendo una costumbre y vas conociendo a la persona. Entonces, ella, como trabaja, estudia, tiene su casa y tiene mil cosas, quedó con él todos los sábados. Durante dos años, todos los sábados. ¿Qué les parece? Vino el virus y él un poco que no se decidía porque ella quería viajar y él no quería viajar. Después ella quería... Y no se juntaban nunca. Entonces, llegó un momento que ella dijo, bueno, voy a vivir la vida, me voy a ir con mis padres porque ella es hija única y tiene sus padres que ya son personas, no ancianos, pero ya son personas grandes. A ver, vamos a ver quién está por acá. Me gusta ser educada y saludar. Satomi, Ana Patala, Lucero, Cosas Chor. ¡Susy, hola, hola, Cosas Chor! El que te quiere no la hace larga para una relación seria. No vas a estar perdiendo a gente que se estudia hace cinco años escribiéndome con él. No, pues, ¿qué es eso? Pero bueno, ya. Y estaba a la vez con los dos holandeses, las dos velitas. Y obviamente tienes que ver a cuál apaga, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a ver primero con el holandés este medio picarón que está tan aventado. Le digo que venga. Y ella le decía, mil veces que venga. Y, ah, perdón, perdón, entre paréntesis. Ella, ¿por qué se separó del danés que estuvo hablando dos años? Porque ella le dijo, yo quisiera tener una familia. Y el danés le dijo, yo no quiero hijos. Entonces, ella sí quiere hijos. Tú tienes que decir lo que quieres. No vas a decir, no, cuando ya llegue a ella le voy a decir, no. Tú tienes que decir, sí quiero hijos, no quiero hijos. Entonces ella le dijo, yo quiero hijos. Y el danés le dijo, mira, lo siento, pero yo no debo de tener hijos porque tengo un problema genético. Y en mi familia han salido con algunos problemas genéticos y prefiero no tener un hijo. ¿No? Entre paréntesis, eso le pasó a una amiga. El esposo le dijo no y le salió una hija con un defecto genético. Entonces, no hay que cerrarse. Así, no, vamos a probar a ver qué pasa. Si te están diciendo, te están advirtiendo, no seas terca. Bueno. La cosa que chavo al danés y se quedó con los dos holandeses, ¿no? Entonces el holandés, el picarón, ella dijo, bueno, a ver, vamos a poner las, como dice, las cosas en el plato. Vamos a ver qué cosa es lo que me dice. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a controlar cuántas manitos para arriba hay. A ver, ¿no ven? Ya faltan 23. 23. 23 manitos para arriba. Ahí voy a esperar un ratito para que pongan manitos para arriba mientras que yo tomo agua, porque es bien agotador. Pónganse en mi lugar, sentada en el mismo sitio, no me muevo, no estoy al baño, no como, solamente tomo mi agua. Manito para arriba. Mucha familia Miranda. Osito Yogi, hola, 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 Zarelin, Eri Ávarez, muchas gracias. Tres personas, de verdad, tiene que apreciar el tiempo. Preciosa tu pared con esas bellas hojas, gracias, sucia. Acá estoy, acá estoy, mira. Son hojas naturales y una que otra artificial, pero casi todas son naturales. Gracias. A la patada la se ríe. Ponga su manito para arriba. Bueno, entonces, se queda al primer, al picarón, le dice, bueno, ¿sabes qué? Definamos. O tú vienes o yo voy. No, que mírate, fíjate que no sé qué. Ya, yo voy. Cuando ella le dijo yo voy, mira, son cosas que yo le digo para que ustedes, si están conociendo gente por internet, usen estas armas para la guerra. Bueno, entonces le dijo, se escondió. Se desapareció del mapa y ella dijo, bueno, acá estoy perdiendo mi tiempo, entonces voy a seguir hablándome con el otro holandés, con el cual yo hablo todos los sábados. Nunca le falló, siempre fue puntual, nunca que mira, que fíjate que tú, no, siempre puntual. Entonces, eso te dice mucho de la persona, te dice muchísimo. O una persona, para mí, puntual, es una persona que tiene palabra, es una persona que paga sus deudas, es una persona que cumple con lo que promete, es una persona que tiene palabra. Entonces, para mí, para mí, por lo menos, y para mucha gente, la puntualidad te dice todo de una persona. Entonces, con eso ya le está diciendo bastante. Y bueno, entonces, y le dice a él, ¿cuándo vienes? Y no tenía, ¿cuándo? Y le decía, bueno, todavía no estoy seguro, mucha vuelta. Entonces, ella me dice, bueno, tenemos que definir porque ya estamos hablando en un casi año y medio. Entonces, tienes que ver si tú vas a venir, porque yo quisiera definir esta situación para ver qué es lo que puede pasar con nosotros. Porque año y medio, hablando con una persona, ya hay algo, ¿no? Pero tú no puedes decir nada hasta que lo tengas frente a frente. Nada se puede decir hasta que lo tengas face to face. A ver, ¿quién más está por acá? Bueno, entonces, llega, llega el holandés y se va a su país. Pero de su país tenía que irse a una provincia. Entonces, él compró el pasaje y le costó 1.500 euros. Normal, depende mucho de la época. Se fue en julio para sus vacaciones, ¿no? Él es un hombre joven que a los 34 años compró su casa. Ahora está más o menos en 40 y ella está en 39. Entonces, ya es una edad que uno dice, bueno, ya, ya no tengo 20 años para estar esperando tanto, ¿no? Entonces, el chico fue, ¿no? Y él dijo, pero ¿por qué pagaste tanto por ese pasaje? Porque más o menos es 1.200. ¿Por qué pagaste tanto? Porque, claro, del aeropuerto, del país donde él tenía que ir, tenía que tomar otro avión. Parece una provincia que está a mil metros del otro, mil kilómetros, perdón, de la otra. Bueno, ya, llegó. Una semana, la primera semana que él estuvo en su hotel, porque, o sea, hizo un contrato que dentro de ese paquete había hotel. Y él dijo, mira, te puedes quedar en mi casa. Porque donde ella vive es un, se puede decir, una ciudad donde la gente es muy acogedora. Tú sabes, la gente de provincia, la mayoría, no digo que todos, son muy acogedores y ella vivía con su mamá y su papá. Entonces, era un común honor recibirlo en su casa, obviamente en un cuarto de huéspedes, ¿no? Entonces, él dijo que no, que no, que no, que no. Se quedó una semana en el hotel y esa semana salieron de la manito y lo único que le dio fue un piquito, nada más, ¿no? Entonces, uno se empieza a la latina, ¿no? Este creo que es gay, creo que no le funciona el chaqueteto, o no le gusto, o este viene a pasearse, porque no hace nada, porque para Latinoamérica, ya les he dicho, los hombres son unos pulpos. Tú sales con ellos, a la media hora ya quieren todo. Entonces, ella era preocupadísima, pues, ¿no? Bueno, ya, ok. Pasa la otra semana, se van a la casa de ella porque lo hospedaron, sus padres muy lindos, muy atentos, lo atendieron al chico, pero feliz, el chico feliz. Y empieza a conocerse, porque como digo, por la cámara una media hora, tú no ves nada. Tú no ves vicios, tú no ves olores, tú no ves manías, tú no ves nada. O sí, a ver, comentación, viste, comentación, a ver, comenten, chané, hola a todos. No, todo un caballero, alejante. Jerry Hilares. Ya quieren su chiquitingo. Jenny Hilares. De verdad. Bueno, entonces, todo bien, y ve que él se iba en las mañanas al techo. Y la mamá, y creo que, yo no creo que haya, dígame a alguien acá que no es curioso. ¿Ah? Si tuviste una persona que se va al techo, o a la terraza, o se va arriba de la casa, ¿a qué se va? ¿Ah? Curioseas o no curioseas. ¿Ah? Como dice, el que es curioso, algo aprende. Si no eres curioso, aprende nada. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué pensarían que se va al techo? ¡Wow! Es una emoción, ves en vivo y en directo. Así me pasó con mi ahora esposo. Cuenta, pues, Jenny, me gustan las historias. Es bonito escuchar historias positivas. Y es tu esposo, imagínate, qué lindo. Bueno. Entonces, ¡Lenito para arriba! Entonces, a ver, opinen, ¿qué piensan? A ver, me gusta saber qué piensan. Yo me asomo, Holanda Bonita. Con un mojote. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Ah? ¿No ves? Ana Patala. De 1200 a 2500 cuesta en julio. ¿Sí? Hola, Cris. Suben al techo porque les gusta el sol. Adriana Rojas. Se iba a fumar. Se iba a fumar. Y ella, en todos los dos años que lo vio en la cámara, porque se veían con cámara, nunca prendió un cigarro. Entonces, dijo, ¡guau! Porque cuando ella me hizo la consulta, lo primero que yo le dije, ¡uy, no! Pero también debemos de tener una oportunidad porque no es el único ser humano que fuma en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver, puede ser un puntito negro, pero vamos a ver el resto, ¿no? Entonces, me sigue contando y me dice, ¿sabes qué? Está caño. Le digo, ¿por qué dices que está caño? Me dice, porque yo le dije, vámonos a un sitio turístico de mi ciudad. Y él le dijo, yo he venido. Mira, a mí me gustó esta respuesta. O sea, yo les cuento todo esto para que vean. Cada situación es diferente. No son todas igualitas, ¿no? Entonces, él le dijo, porque yo he venido a conocerte. Yo no he venido a pasear. Y no está dentro de mi presupuesto salir a pasearme. Porque salir a pasear se es tomar otro avión, un hotel, o sea, todo, ¿no? Y yo no he venido a eso. Entonces, para que vean cómo piensa, yo le pregunté a Peter. Porque a pesar de que es mi esposo, a pesar de que yo lo conozco muchos años, siempre hay cosas que uno no sabe, ¿no? Le digo, Peter, ¿tú qué pensarías si una persona a ti te dice, te quiero, te visita, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas y me visitas a mí y yo te digo, vámonos al Cusco. O sea, de Lima al Cusco es un presupuesto mínimo. Así, mínimo. Así. Y misio, misio, son 500 dólares por persona. Por dos, son mil. Y si yo le digo, vámonos al Cusco, yo soy la de la idea. O sea, lo que me dijo Peter, el que invita paga. Si tú tienes esa idea y quieres irte a Cusco con él, entonces págale tú. Así me dijo. ¿Ah? Opinen, opinen. Me gusta que opinen. La verdad es mejor que se conozcan sin ninguna esperanza de nada. Tomarlo como un amigo, así no se decepciona. Está bien lo que dijo el señor, está bien, claro, claro, tiene razón. Yo pienso igual, fue a conocerla, a estar con ella. Cris, muy buena la historia, te termino de ver por diferido. Gracias, Holanda, bonita. Carolina, linda respuesta. Yo también, lindo, si te dicen, si tú quieres, entonces vamos. Así me decía mi colirio cuando llegó a mi ciudad. De todo hay. Bueno, entonces, ella me dijo, es un tacaño. Y le dijo, si tú quieres ir a este sitio, si quieres, vamos, pero lo pagas tú. Entonces ella dijo, wow. Pero yo le pregunto a Peter, y Peter me dijo, claro, si ella quiere, que lo pague. Porque ella bastante pagó con irse desde Holanda hasta su país. Y no queda en el boleto. Queda el paseo, la comida, el hotel. No queda en eso. El taxi. O sea, es un buen gasto. Entonces, luego, sinceramente, yo no creo que sea tacaño. Y le digo una frase, puede ser mi libro de frases de mi madre. ¿Qué sería, no? Una frase que mi madre usaba mucho. Ahorrador de centavos es derrochador de miles. Hay gente que se fija en un céntimo, pero a la hora de pagar, como pagó él, su hotel, pagó su viaje desde Holanda, cruzó todo el Atlántico para ir a un país de Latinoamérica, gastar en hotel, en comida, en paseos. Entonces, yo le digo, no creo, porque estoy usando las palabras de mi madre que decía eso. Entonces, quizá, ese viajecito que tú le estabas dando costaba, no sé, 100 dólares, y él se gastó casi 2.000. Entonces, yo no creo que sea tacaño. Hay mucha gente que confunde la tacañería. Que le digo, tacaño, si te diga, ven tú y me visitas y yo no pago nada. Eso podría ser, ¿no? A ver también si te recibe, tiene que gastar. Jané, claro, tiene razón. Todo se hace con una planificación, al menos que es lo que veo acá en Alemania. Así fue por la convicción de conocerla, por visitar el país. Es otro presupuesto aparte. Claro, hay gente que, yo a veces hasta me molestaba con Peter, porque Peter cuando iba, me decía, quiero conocer tal cosa, quiero ir acá, vámonos a la selva. Y a veces yo me molestaba. Y yo decía, yo no soy tu guía turístico. O sea, no sé por qué me molestaba, porque yo decía, este viene por mí o viene a pasearse. ¿No? Porque ya no sabe, porque ya había ido cuatro veces y no me decía nada. Nada, nada. Entonces, con ella pasaba eso. En los dos años él nunca le dijo nada, absolutamente nada. A ver, Mar. Claro, encima ella es abogada. Se supone que ella también puede contribuir en algunos gastos. Entonces, ¿fumaba cigarro o marihuana? No, no, no. Fumaba cigarro. Fumaba cigarro. Si fuera marihuana ella lo hubiera botado a los cinco minutos. Porque ella es una chica que ya ha, no vivido, pero que está en la etapa ya de definirse, de amorosamente, de definirse como persona, como mujer. Entonces, no va a estar aguantando a un hombre que ya está pisando a los 40 que esté fumando, que en Holanda es legal, pero es un vicio, lamentablemente. Entonces, no, no, era cigarro. Entonces, yo le dije, bueno, ¿y le has contado cuántos cigarros fuma? Porque al final empezó a fumar ya del antedía. Él fumaba, como yo he visto acá, la mayoría de acá la gente fuma en la terraza, para no botar el humo en la casa. ¿No? Entonces, él, como educación, lo hacía así. Y me dijo que no, que fumaba poco. Ah, bueno, si fuma poco, le digo, ya, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? No lo vas a cambiar. Y peor, si le dices, deja más ganas de fumar, le da. Entonces, bueno. 39, la chica no va a aguantar. Puda, claro, a los 40, a los 39 ya no. ¿No? Entonces, por ahí, escuché una personita que decía, yo tengo temor, porque a esa edad ya están con la maleta en la puerta. Al primero que venga, me voy, ¿no? Pero no, la chica muy centrada, muy, muy centrada. A ver, ¿qué más? Uy, quedan 6 minutos. 39 años. Quizás debieron aclarar lo cual era el plan que tenían para el viaje. Decíamos, pueden aclarar qué es lo que desean hacer. Así nadie se sorprende. Porque cualquier viaje o paseo cuesta, sí. Bueno, me quedan 6 minutos. 6 minutos. Si no hay chat, me voy. Me voy. He dicho. Bueno, conocí a la pareja y cuando me dijo, llegó a la Grecia y él pagó, planificó todo. Me quedé sorprendida porque todo estaba planeado. Jenny Irález. Yo conocí a la pareja y cuando me dijo, te llevo a Grecia. Y él pagó y planificó todo. Me quedé sorprendido porque todo estaba planeado y los alemanes son así. Disculpen, es holandés, pero es casi lo mismo. O no, Omar. Es casi lo mismo un holandés que un... alemán. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno. Entonces, ella en el tiempo que él no se decidía, dijo, bueno, voy a darme un buen viaje con mis padres. ¿No? Entonces, ella se lo llevó a Tierra Santa a sus dos padres y un mes no le escribió al chico. O sea, de todos los sábados que él ya... Hay algo que yo les he dicho, hay algo que se hace una costumbre. Una costumbre es, si tú hablas con una persona, dicen, 21 veces. Por ejemplo, si tú haces dieta 21 días, puedes aguantar esa dieta por mucho tiempo. Si tú vas a un gimnasio por 21 días, eso se llama costumbre. Entonces, parece que él se acostumbró mucho y ese mes que no se escribieron, dice que el chico estaba desesperado. Porque ella se había acostumbrado todos los sábados, por decirte, no sé, 8 de la noche, todos los sábados. Entonces, eso le gustó a él y se acostumbró. La cosa es que ya, para hacerla corta, porque ya me quedan 4 minutos. Ana Patala, manitos arriba. No hay manito para arriba. No hay superchat. En 4 minutos me voy. Somos muy parecidos, dice Mar. Pero la única diferencia es que los holandeses sí tenemos sentido del humor. Bebé también tiene sentido del humor. Ahí está. Cuando creas una costumbre, creas una necesidad. ¿Pueden creerlo? Bueno, Sarelin, igualmente siempre hay que ir con expectativas bajas para conocer a alguien. Dicen que la rutina mata el amor. Sí, eso es lo que yo le he dicho. Pero depende, depende a qué le llamen rutina. Pero bueno, ese es un tema que yo hablé que se llama la monotonía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando él se despidió, ah, ya, un detalle. Cuando él se despidió de ella, dice que rompió un llanto. ¿Qué opinan ustedes? Yo les voy a decir lo que pienso, pero me gustaría que ustedes digan qué es lo que opinan, qué es lo que piensan que el hombre cuando se despide rompe en llanto y le dice yo quiero volver a verte, yo no quiero que me dejes, yo creo que tú eres la mujer de mi vida y me quiero casar contigo y quiero estar contigo para siempre. Y se puso a llorar. ¿Cómo lo tomarían? Quiero ver qué piensan. Yo les voy a decir lo que pienso. ¿Cómo lo tomarían? ¿Cómo lo tomarían? Ahorita ustedes están en cabeza fría, ¿no? Pero póngase en ese momento en el lugar de ella. Hoy salimos gente. Hola, hola. Qué lindo. Le gustó mucho. Ni hombre que llore, ni mujer que jure. Esa cara. Voy a hacer mi libro de versos de mi madre. Hoy salimos gente. Hermosa, de rojo. Gracias. Recién se dan cuenta. Acá estoy. Todo de rojo. Esa de rojo, acá está. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La rutina mata el amor. Que está muy engreído, ¿no ves? Esa es una forma de pensar. Número uno, Ángela Ceballa. Mar, tú como hombre, ¿qué piensas? Cosa chores, a llorar a la playa. ¿Ves? Pero si fuera, o sea, una cosa es que uno lo ve así de lejos, pero que sea un hombre que ha cruzado el Atlántico y que ha estado contigo, te ha respetado una semana, ha conocido a tus padres y cuando se despide, rompió en llanto y le dijo que él quiere seguir su vida con ella, que no lo podría, no podría vivir sin ella. ¿Qué les parece? ¿Ah? Aceptaría, dice Carolina. Deberíamos hacer una sorpresa para Cris. Deberíamos hacer una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? ¿Qué sorpresa, Luz Meléndia? No, no me gustan las sorpresas, dímelo. Bueno, me tengo que ir, 29, llega a 30, así que muchísimas gracias. Yo creo que él se sintió una vez, de repente tuvo una conexión emocional con ella, pero es mejor igualmente tomarlo con precaución, porque es una emoción momentánea, un sentimiento que dura largo tiempo. Así es. Bueno, voy a Jané Montero, yo diría que sí, cuando viene para casarnos. Alejandra, no, porfa. Es así, de verdad, yo les digo, a mí YouTube me castiga, entonces yo tengo que estar con YouTube, que me castiga, porque me descuenta. Si ponen un superchat, yo me puedo quedar, y ya no me descuenta, pero si yo me voy, abro mañana mi cuenta, y guau, ¿sabes qué? Me decepciona. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a dar cinco minutos, y en cinco minutos no pasa nada, lamentablemente yo me tengo que ir, de verdad, ¿no? Aunque sea un euro, pero ya, YouTube ve que pusieron alto. Tengo que volver a ver el inicio, para saber de qué hablamos, claro, sí, sí, sí. El horario ya cambió, por si acaso son seis horas de, son seis horas de diferencia, con Perú, con Argentina creo que son cuatro, ¿no? y con México es la misma hora que Perú, sí. Bueno, es una historia muy interesante, la chica me pagó más de lo que debía de pagar, y bueno, no lo pagó por YouTube, lo pagó por otro lado, entonces es un poco difícil. Bueno, vamos a cinco minutitos más, a ver si alguien se afloja, después dice que son tacaños, ¿no? Hoy los holandeses son tacaños, los alemanes son tacaños, y nosotros que somos, para mí no es atractivo un hombre que llora, depende, si llora porque se cayó, para mí tampoco es atractivo, pero si llora para declararme su amor, yo me derrito, de verdad que sí, porque ha sido respetuoso, ha sido un caballero, ¿no? Y hay muchos detalles que no he podido contar, que si en, ¿a ver cuánto falta? En cuatro minutos, si no, ya esté en otra oportunidad, lo contaré. Pero ese es el tema, ¿no? Que ella, y, es la historia muy larga, es la historia muy larga, no, 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 no puedo, no puedo, terminarla así tan rápido, pero bueno. Cris, feliz domingo, cosas Charles, gracias, sí, sí, ya terminó, acá ya prácticamente terminó, desahogó sus emociones, sí, porque, como te digo, si un hombre llora, porque se cayó, o llora porque, no sé, le pasó algo simple, ya me asusta, pero si llora, para declararse mi amor, y decirme que no lo deje, porque yo creo que ya, dos semanas, es un tiempo prudencial, para conocer a las personas, para conocer a las personas, es un tiempo prudencial, y ella, ahora es otra etapa, que yo creo que la puedo contar, mañana, en 30 minutos más, para poder terminar esta historia, porque la verdad, es bien, bien, bien agotado, yo te me quedaba una hora, una hora y media, y de verdad terminaba, bien agotado, entonces, lo que podemos hacer, es mañana, segunda parte, segunda parte, me hubiera encantado quedarme, pero, lamentablemente, de verdad, YouTube casi no paga nada, yo les he dicho, por cada mil visitas, me paga un euro, entonces, si tengo, 36 manitos para arriba, para YouTube, yo no soy negocio, yo no soy negocio, a ver, ¿qué dice Maisashis? Estaba reprimiendo sus sentimientos, al final, pudo demostrar lo que sentía, sí, porque ellos no son, de demostrar sus sentimientos, tan fácilmente, sí, Mar, me parece raro, que un hombre de 40, llore por eso, creo que solo es aceptable, que un hombre, no porque ese hombre, quise decir, no llore, fue lo que sintió, en ese momento, y lo expresó así, y eso es bonito, a mí también me pareció, hermoso, de verdad, sí, está bien, Cris, mañana, segunda parte, no me enteré la primera, ahí se ríe, ya, vamos a dar un minuto y medio más, que sea 35, de verdad, no es que sea soberbia, pero de verdad, ya, este, si esta chica me ha podido pagar, casi el doble de la consulta, y me dijo, Cristina, yo te voy a seguir consultando, porque me has ayudado muchísimo, ella prácticamente, ya lo estaba desechando, le dije, pero por qué, porque un hombre llora, y si fuma, bueno, se fuma poco cigarro, bueno, pero si es un hombre bueno, decente, que te va a dar una buena vida, y le digo, y ya, ella me dice, no sé qué me pasa, estoy muy selectiva, les puedo contar mañana, la historia de lo que le ha dicho a su familia, de lo que ha dicho el padre al presentarle al chico, y del plan que ella tiene, para ir a visitarlo, quién pagó, el pasaje, y todos los trámites que tiene que hacer, porque ella ya lo tiene listo, para hacer el viaje, pero bueno, lo terminaré de contar mañana, así que, está bien, mañana segunda parte, no me enteré de la primera, todos tenemos emociones, no porque sea hombre, no quiere decir que no lloren, fue lo que sintió en ese momento, y lo expresó así, y eso es bonito, bueno, mañana contamos la segunda parte, gracias, media hora más mañana, y así seguirá, hasta que, se pueda entender, yo he visto, gente, vean, hay unos videos de unos, cómicos, que solamente hablan groserías, puras lisuras, puras lisuras, y los chats vuelan, 20 soles, 20 soles, 20 soles, que son como 4 o 5 euros, 20 soles los chats, pura grosería, puro morbo, pura vulgaridad, tanta plata han juntado, que se están comprando un teatro, porque la vulgaridad, el morbo, atrae, lamentablemente, así que, mañana continuamos, ok, hasta mañana, tschüss, no se olviden, mañana, la segunda parte, ok, adiós.